El 26 de julio pescadores del municipio de Yondó dieron aviso a las autoridades de la presencia de un cadáver en estado de descomposición sobre el agua del río Magdalena. Fue así como hasta la vereda El Dique de este municipio se trasladaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Sesional de Magdalena Medio, el cadáver de sexo masculino. Se pudo determinar por los forenses que la persona era de test blanca y que poseía una condición atlética. Hasta ahora los investigadores indagan sobre las causas de su muerte. Las autoridades de medicina legal ante este suceso informan a las personas que tengan familiares desaparecidos en los últimos días en Yondó, Barraco, Bermeja y la región para que se acerquen a las instalaciones de medicina legal y allí identificar el cuerpo sin vida.